Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días dependiendo de donde nos estás mirando y como siempre ya tú lo conoces, venimos cargados de energía con titulares como los siguientes, se mueven de Nueva York a Palm Beach, la inflación dispara el precio de los alimentos y Bill Gates pareciese estar intercediendo por el expresidente Trump, además del análisis bursátil porque esto es factores económicos, adelante. Bueno, ya ustedes nos conocen y nos están esperando cuando venimos con nuestro acostumbrado programa, hoy les pido que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram que definitivamente tiene algo bien importante que darles como es el proceso de todo lo que venimos haciendo por factores punto económico, sí, específicamente factores punto económico en Instagram donde podrán ver muchas de las cosas que venimos haciendo y como siempre le pido a Willy May que se suscriban al canal porque de esa manera les llegan las notificaciones, si te gusta lo que estamos haciendo nos premias con un like, no solamente por lo que hago personalmente yo Víctor Hugo Rodríguez, sino por todo el equipo de producción y el equipo técnico que maneja esto desde muchos lugares remotos, además obviamente de compartir para todos esos que quieres que aprendan y que se entretengan con la finanza y pasando a los titulares, se nos mudan mucho desde Nueva York hacia el estado de la Florida, específicamente hacia la ciudad de Palm Beach, nosotros hemos visto un repunte de muchas tiendas movilizándose desde lo que se llama la quinta avenida, que es algo muy bonito, muy lindo, en la ciudad de Nueva York a una avenida que se llama Worth Avenue en la ciudad de Palm Beach en la Florida y hay unas cosas interesantes, un centro comercial muy lindo que se llama Rosemary Square, que para los que hablan español sería la Plaza Rosa María y también otra cosa interesante, el hecho de que no solamente son todos estos millonarios y billonarios, sino la cantidad de trabajo que están trayendo hacia la Florida por dos cosas importantes, una obviamente por el proceso del clima y la otra por la parte impositiva donde la Florida parece brillar, muchos de California se mueven a Texas, muchos del North East, Nueva York, desde acá, desde Boston y otros lugares van a la Florida, la otra cosa que nos llama la atención es lo que está sucediendo con los precios de los alimentos y la inflación, es increíble lo que pasa con esos precios como estamos viendo algunos de los que vamos al mercado, para que tengan una idea, durante los últimos 20 años según las estadísticas los precios de los alimentos suben entre 2.1 y 2.5%, pero resulta que en el 2020 los precios de los alimentos subieron 3.9% y cuando utilizamos la lógica la gente no debería comer más, la gente podría comer más en sus casas porque obviamente los restaurantes están cerrados, pero no es por eso que debería comer más, lo que estamos observando es una paralización en las cadenas de suministro, una carencia en la producción y en los inventarios, pero como ustedes saben todo está revolucionado con el COVID, lo que hace una subida sostenida de precios por lo que se llama una inflación de demanda, además de que hay una redistribución del dinero y muchos inclusive están comprando de más, eso si pudiese pasar y definitivamente podemos estar viendo algo de inflación, aunque yo tengo mis ligeras impresiones como algunos que saben del sector financiero, donde la inflación podría ser momentánea y eso lo podamos a trocar en otro programa. La otra cosa que nos llama la atención es el hecho de que Bill Gates sale diciendo hoy a los medios de comunicación que a él le parece que el presidente Trump se le debería volver a dar acceso a las redes sociales y que las redes sociales tienen la capacidad, como en su caso anterior lo hizo Twitter, de poner un disclaimer que no es más que una advertencia por si el presidente Trump tiene algún lenguaje que ellos consideren inapropiado. Recuérdense que eso suscita muchas polémicas, pero también es importante no censurar en un país donde se debe respetar máxime en democracia. La libertad de expresión del presidente Trump estuvo dando su primera, digamos, entrevista telefónica por teléfono a raíz de la muerte de un gran aliado que se llama Rush Limbaugh y definitivamente pues observamos muchísima polémica, pero como les digo, hay que parar la censura y dejarle la oportunidad de que se exprese para todas las personas que siguen considerando al expresidente Trump como un líder. Pasando a esta sección, donde nosotros tenemos un patrocinante de lujo, Kaplan, exactamente como lo ven ahí en pantalla, Kaplan se ha convertido en uno de nuestros aliados y hoy les voy a pedir inclusive que se vayan a la página de hilafin.com porque van a ver bien grande ahí la parte de Kaplan en español. Muchísimo material que van a estar viendo a través de Hilafin. Y pasando a lo que digo yo, los índices financieros, nosotros tenemos el Dow Jones que definitivamente estuvo a 0.38% hacia la baja, el más representativo de todos, el estándar Ampour 500, 0.44% y nosotros observamos el Nasdaq en 0.72% hacia abajo. El mercado estuvo un poco más feo, recuperó, pero hay muchos que tienen miedo de que el mercado pueda tener una corrección, como estábamos diciendo nosotros el día de ayer, Citigroup lo ve entre el 15 y el 14, 13% de corrección. Otros dicen que no habrá ninguna corrección, otros dicen que será más dolorosa y como ustedes saben, en el mercado de capitales definitivamente nadie sabe lo que puede pasar. Pasando a la noticia que es el grueso del programa, tenemos que hablarles de Walmart, que lo más importante, porque aquí suceden cosas interesantes, es el hecho de que no llenó las expectativas, pero al menos su CEO dice, que es lo importante para los empleados, que va a poner la hora a 15 dólares promedio. Cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que ellos siguen diciendo que van a empezar a 11 dólares, que van a tener el precio entre 13 y 19, tienen 1.5 millones de empleados y esto afecta a 425 mil empleados. Es muy importante, aunque yo creo que en el corto plazo Walmart, con todo ese paquete de ayuda económica, podría definitivamente caper al temporal. Walmart también tiene algo que se llama el Walmart Plus, que es el equivalente a lo que para los que están en Estados Unidos conocen en Amazon Prime, donde ellos tienen una cantidad de posibilidades de entregar mercancía y yo imagino que sería interesante ver lo que sucede con su modelo de negocio en el mediano plazo, puesto que tiene muchísima infraestructura y todo se está pasando online. Ahí le vamos a dar un aplauso obviamente a la gente de Amazon. Pero para verlo en cifras, ellos esperaban que se pudiesen tener 148 billones de dólares en su facturación y solamente arrojaron 141. Ellos dicen que ha crecido el negocio online, pero que todavía no es lo que se dice profitable en inglés, porque tienen una cantidad de cambios tecnológicos, así como diría yo, piano piano si va lontano. Bueno, para ver lo que tenemos allí, nosotros vemos el gráfico de Walmart, el día de hoy estuvo 6.48% bajando por esta noticia, pero en los últimos 12 meses es un sector que se llama defensivo. ¿Por qué? Porque cuando tienes todas estas incertidumbres, son compañías que por lo general tienden a dar fruto. Durante los últimos 12 meses ha subido 23.05%, como están viendo ahí en pantalla. Pasando a otra que nos llama la atención, está Roku. Y Roku, como diría yo, allí, allí, allí. Sí, el día de hoy se movió un poquito, pues ya ustedes van a ver lo que pasó con Roku. Pasando a la parte gruesa de la compañía, 14 millones de suscriptores activos en el 2020, hace acuerdos con... Yo lo tuve que leer, porque realmente yo no tengo tiempo de ver la televisión. Con Concas y con AT&T para poner a lo que se llama HBO Max y Picot. Pues yo me recuerdo de lo que era HBO, que era lo que se veía en América Latina, Picot, no lo sigo. Lo que sí veo es que han duplicado la monetización de la publicidad vía video. Y que, para que tengan una idea, ellos tuvieron la posibilidad de tener una facturación de 649 millones de dólares, viniendo de 411. Lo estamos viendo por trimestres, que es como se reporta. Y los analistas esperaban tan solo 619. Así que, aunque muchos se han destruido dentro de su punto de vista de anuncios y publicidad, esta compañía sigue creciendo. Y no solamente eso, para también los que están aprendiendo con nosotros, dieron lo que se llama un guidance, que son pronósticos para el primer trimestre, este trimestre del 2021, donde ellos dicen que van a estar entre 478 y 493. Como ven, el trimestre 1 arranca un poco más abajo, con una pérdida esperada entre 16 y 23 millones de dólares, mientras que los analistas esperaban una pérdida de 52 millones de dólares, con una facturación de 463. Tenemos que darles todos estos números, porque el mercado de capitales se mueve con una valoración de una compañía, y eso es lo que básicamente ven los analistas. Hoy, como dije allí allí, 0.87% a la baja, pero fíjense ustedes cómo ha crecido durante los últimos 12 meses, 259%, así que hay que darle un gran aplauso a esta compañía, que ha causado una disrupción en el mercado televisivo. Pasando a otra cosa que también me llama mucho la atención, eso es como un survey, es como se dice en inglés, una encuesta de los carros confiables. Y aquí quiero que presten atención. Los carros más confiables, según esta encuesta y según una cantidad de mediciones, son Lexus, Porsche y Kia. Cuando yo vi la noticia, dije, Kia, a mí no me gustaban los Kia, pero al César, lo que es del César, y resulta que es interesante porque durante la última década, Kia, a nivel mundial, ha pasado de venir siendo un carro que nadie quería, a uno de los carros más confiables. Yo tuve la oportunidad para hacerme un poquito de propaganda de tener un Lexus, y todavía no he tenido la oportunidad de tener un Porsche carro que me encanta. Esto lo hace una compañía que se llama J.D. Power, y por supuesto, todos están hablando, y Tesla, que es una compañía que está por el cielo donde está. Pues fíjense ustedes, este fue el primer año que entró en esta medición, donde se miden 33 compañías, y lamentablemente ocupa el número 30, seguido de Alfa Romeo y del Land Rover, que a muchos les gusta la Ranch Rover, pero que parece que no tiene confidencialidad. Así que como dicen por ahí, Toyota es Toyota, y por cierto, para los que me conocen, a mí también me gustan los BMW. Ahí yo le pido a Willy May que ponga los gráficos de Toyota, porque es lo que se llama la compañía matriz de Lexus, donde cayó hoy alrededor del 2%, como ven en pantalla, pero durante los últimos 12 meses, van pasitos, tuntún, subiendo 12.30%. Y también vemos a la Volkswagen, que es la compañía matriz que compró a Porsche hace tiempo, subiendo hoy prácticamente 4%, 3.75%, y durante los últimos 12 meses prácticamente 20%. Así que es bien interesante cómo las compañías han venido subiendo producto de que la gente, como ahora se está mudando y definitivamente quiere tener movilidad, sigue comprando carros. Y la última noticia del día de hoy, antes de pasar a la última noticia, se la vamos a dejar a la novela estelar, con la que arrancamos el 2021, que no es nada más y nada menos que GameStop. Hubo una cantidad de audiencias en el Congreso, y yo denomino esto como un show político, y les voy a dar aquí una cantidad de explicaciones, porque también tengo que ser muy sincero, me dio mucho miedo que muchos miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de los Estados Unidos no tenían idea de muchas cosas que parecían ser elementales, probablemente me parecían a mí porque yo vengo al mercado, no los quiero descalificar, pero hay cosas que definitivamente tenían que ver con el sentido común. Y aquí, yo abro un paréntesis, porque todo se situó el día de hoy con respecto a por qué la comisión es gratis y a quién le entregó el flujo de órdenes, y nosotros decidimos que para los próximos días le vamos a tener conceptos como este, pero aquí les doy una abrebocas. Los inversionistas quieren el flujo, pues eso le da liquidez para comprar y para vender. Hablo de los inversionistas inmensos. Ese flujo es pagado, porque eso le garantiza a ellos la liquidez, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que este es un juego bien grande donde hay que tomar lo que es la colocación, que son dónde está colocado el servidor, no es la colocación de papel, es el colocation, que tiene que ver con milisegundos. Ahí entra la figura del trader analista o del portfolio manager, que es el manejador de portafolios, cómo descubres y capturas lo que se llama alfa, que es contra básicamente el exceso de retorno, el benchmark, que es el Smart Order Routing, S.O.R., que es como tú mandas la orden a través de Interactive Broker, Robin Hood, TD Ameritrade, Goldman Sachs, JP Morgan. ¿Cuáles son los exchanges paralelos que son definitivamente todo lo que son los dark pools? Cuando tú quitas o pones liquidez en el bid, en el offer, las órdenes límites, las órdenes al mercado, las órdenes inensadas y espérense un segundo, el High Frequency Trading, la necesidad de la liquidez para la especulación en la inversión. Y aquí les hago algo interesante, es que el mercado está hecho para la inversión y todos estos son especuladores, que son necesarios porque le entregan liquidez al mercado. Y definitivamente algo que pudimos tomar en cuenta hoy de esas audiencias en el Congreso Americano es que el mercado más regulado del mundo es el mercado de capitales americanos y está integrado por las mejores mentes en algunos casos. ¿Por qué? Y no es porque a mí me gusta estar allí o porque yo esté en esta tribuna. Es porque se puede ganar dinero de una manera donde no hay límites, cuando se hace todo legalmente. Entonces, hoy pudimos observar en el Congreso muchísimas preguntas interesantes. Con el caso de GameStop, viene algo que también nos llamó la atención con el gráfico que les va a poner ahí Willy Mays. Es que hoy bajó alrededor del 11.43%, pero fíjense bien, cuando yo lo estaba viendo, me llamó la atención, ha subido durante los últimos 12 meses, 1.031%. Es decir, esta acción estaba alrededor de los 4 dólares en algún momento y ha subido una barbaridad. Imagínense cuando llegó prácticamente a los 500. Por eso es que hay una cantidad de oportunidades, porque en el mercado de capitales, así como probablemente en la vida de cada uno de nosotros, hasta que colgamos los tenis, no se acaban las oportunidades. Y ahora pasamos a una sección que es una sección que me conecta con todos ustedes. Me deben escribir a través del canal de YouTube, pero vamos a estar tomándolos de todas las redes sociales. Así que le pido al equipo de producción, adelante. Y le doy las gracias a este televidente porque nos pregunta algo que está de moda y que es muy interesante, Ney. Fíjate bien, tú nos preguntas acerca de qué es Binance o Binance y Stormgain. Te voy a ser muy franco. Como ustedes saben, aquí no lo puedo esconder, yo ni he sido fanático ni conozco de la parte del blockchain o criptomonedas. Y tuve que hacer un análisis y me di cuenta que tanto Binance como Stormgain son bolsas o exchanges donde se negocian las criptomonedas. Entonces, lo que habría que estudiar, Ney, es cuál es la diferencia entre los diferentes lugares o centros de liquidez o como pudiésemos llamarlo, dark pools, donde se negocian todas estas compañías. Dark pools, digo, para los que hablan español, son centros oscuros donde está la liquidez. Piscinas oscuras, pero es como se denomina el argot de los que manejamos todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales. ¿Qué es lo interesante, Ney? Nosotros tenemos que aplicar aquí sentido común. Cuando tú compras todas estas criptomonedas y mandas tu dinero, ¿dónde están ubicadas esas compañías? ¿Quién hace la custodia? Y es aquí donde viene lo interesante con respecto, en este caso particular, al Bitcoin, porque es allí donde a raíz de la institucionalización del proceso que muchos han corrido básicamente a comprar ese asset class o ese activo. Pero tienes que tener mucho cuidado. Según revisé, una de las compañías está en las islas de Grenada, la otra no tenía dónde se encontraba. Recuerden que hay compañías, y aquí les voy a hacer propaganda, como Coinbase, que es una compañía muy importante en el West Coast, California, en los Estados Unidos, que al menos sabemos quiénes son todos los que las representan. Así que hay que tener mucho cuidado porque por allí pueden venir cosas que no las vamos a llamar porque no están sucediendo, pero hay que tener cuidado. Y pasando ya a la parte final del programa, yo creo que hoy me tocó decir la reflexión del BIC como es. Hay que pisar tierra. La vía no lo puedes pensar tanto. Porque definitivamente nos pasa a todos y me pasa a mí. Tengo un amigo que me dice, Víctor, a veces piensas mucho, y eso se llama en inglés o en las clases de macroeconomía o en las clases de negocio, parálisis por análisis. Y también me ha tocado ver muchas cosas como a todos ustedes en Internet. Ya hay una cantidad de cosas en el mundo cambiando que pareciera que no sabes nada comparativamente con lo que va a pasar en el 2023 o 2024. Porque al valor o al tiempo de hoy, todo cambia. Y lo que probablemente aplicábamos hoy no debería tener sentido. Bueno, le pido a Willy Mace que nos ponga ahí el handle de factores.económico porque quisiera que nos siguieras en esa red en Instagram. Además de que te suscribas al canal desde el cual nos estás mirando porque de esa manera te llegan las notificaciones. Nosotros estamos muy felices con nuestros distribuidores. Y nos dejo un like si te parece que efectivamente nosotros merecemos en toda esta parte el like porque a mí me gustan los likes. Comparte con quien tú consideres que es esa persona que debe saber de este programa o inclusive ese compañero tuyo de finanzas para que él nos evalúe porque probablemente no nos conocemos o nos vayamos a conocer porque la idea del programa es ayudarnos a todos dentro del mercado de capitales. Le damos las gracias a factores de poder al mundo Boston, al venezolano y a todos ustedes que nos han llevado a un excelente lugar. Y ya saben, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde los estás mirando. Y será hasta la próxima. Se despide el Big. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!